¿Qué pasa con los músicos de la banda? ¡Hola! ¿Qué pasa con los músicos de la banda? Estoy aquí en el booth de Mark Bates, como pueden ver. Estoy preparado para tocar ahora. Hay mucha buena música, espero. Y bueno, voy a decirlo en español para los que leen la banda de la banda de Latinoamérica. Estamos acá en el stand de Mark Bates, a punto de tocar un poco. Vamos a compartir un rato con muy buenos músicos. Y bueno, en realidad un saludo para la gente de Bass Musician Magazine, que está haciendo un tremendo esfuerzo por tener el bajo arriba. Así que, bueno, te deseo lo mejor a todos y espero que te veas pronto. Lleguen mis columnas, no los piernas, son muy buenos. No es porque estoy diciendo eso, confíenme. Y bueno, nos vemos luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.